El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó las pruebas de un arma táctica ultramoderna de nuevo desarrollo. Así lo informó el viernes la prensa estatal de Pyongyang, en un momento en que las conversaciones sobre la desnuclearización de la península parecen en punto muerto. La agencia KCNA aseguró que la prueba fue exitosa, pero no especificó de qué tipo de artefactos se trató. El uso de la palabra táctica sugiere que no estuvieron implicados misiles balísticos de largo alcance ni dispositivos nucleares, y por el momento no había indicaciones de que el sur hubiera detectado dichas pruebas. Es la primera información oficial de una prueba armamentística de Corea del Norte desde hace casi un año, cuando Pyongyang se comprometió con un proceso diplomático con Estados Unidos por su programa nuclear y de misiles. La suspensión de las pruebas de armas nucleares y misiles balísticos fue clave para los veloces avances diplomáticos logrados este año en las negociaciones entre Pyongyang y Washington, y fue elogiado en varias ocasiones por el presidente estadounidense Donald Trump. Horas después del reporte, el Departamento de Estado afirmó mantener la confianza en el cumplimiento de las promesas realizadas por ambos líderes en su reunión en junio en Singapur. Desde la cumbre los avances se quedaron estancados y ambas partes no se ponen de acuerdo en el significado del documento. Está previsto que el año próximo se produzca una nueva reunión entre Kim y Trump.